Adelante Francis. Muchas gracias, amado y equipo. La verdad que la cuarentena ha generado tantas interrogantes, tantas preocupaciones, hasta el mismo comportamiento nuestro en las casas hemos tenido que adaptarlo. Recuérdense que el afán de los días nos llevan a tener días laborales muy largos fuera del hogar y eso da oportunidad a encontrarnos a que no es verdad que debemos estar tan rápidos ni que el tiempo se nos agota porque incluimos muchas cosas en el día. Ya mira cómo estamos, no tienen tranquilidad. Ahora en el ambiente afuera hay muchas situaciones como esa, la de procurar ver en su barrio que se limpia, que se asea. Yo decía cuando estaban en la opinión de la pregunta que sí he visto en Antonio Guzmán Fernández y en los bancos y en los centros comerciales que se han empeñado en entrar a los parques o a la zona, a limpiar, pero no se ha hecho, parece ser que no han dividido la ciudad, las urbanizaciones desde allá de Néstalí para acá, Campo Fernández, Brugal, Paseo del Río, Terranova y demás. Aunque Carolina me dice que pasaron por la caperuzador, pero debe ser concretamente debe ser más planificado. Se ven como que quieren vaciar los tanques de alguna manera y no van a los lugares donde aún no se ha hecho una limpieza. Yo le exhorto a las autoridades, a quienes están planificando esto, que lo hagan paso a paso, urbanización tras urbanización, barrio tras barrio, si ese es el plan. Bien, señores, estamos apenas a días de que por primera vez, como ha establecido el artículo 274 de nuestra Constitución, el mandato municipal, y yo como municipalista siempre observé que para poder separar estas elecciones a febrero de mayo, es decir, de mayo en febrero, la Constitución debió emplearse por el reformador y hacer estos cambios, porque recuérdense que hubo un período de seis años para poder juntar, para poder juntar nueva vez las elecciones a raíz de la crisis del 94. Pero al parecer no hemos encontrado aún la fórmula más expedita para poder tener unas elecciones municipales únicas, separadas de las congresuales y presidenciales, y la fórmula encontrada es que se hicieran en febrero para que en un período de dos meses, ahora el 24 de abril, el día que celebramos, el día de los ayuntamientos sea la toma de posesión. Pero es un gran reto, digo yo, para las municipalidades y sobre todo para la... para el momento que está viviendo la nación, en un momento donde los periodos están cumpliéndose, pero están bajo asedio de la pandemia del COVID-19. que una iniciativa interesante es hablar de Vida 20. Vida 20 es lo que estamos viviendo en estos momentos y que el 24, en apenas tres días, debe tomar posesión las nuevas autoridades, tanto de los municipios como de los distritos municipales. Y es interesante porque esos son los cambios que se trae la constitución en el artículo 274, como dije, y se vincula que la toma de posesión sea el día que se celebra el día de los ayuntamientos, que es el 24 de abril, que a la vez coincide con fecha de recordar del año 1984, el 24 de abril, y también las luchas de este pueblo. Eso es por un lado. Yo espero que... y creo que no hay retraso en lo que tiene que ver con el... con la toma de posesión. Estas nuevas autoridades van a utilizar por primera vez un presupuesto que aún entiendo yo no ha sido impulsado e impulsado por el municipio. Van a tener toda la oportunidad para hacer sus 100 días, para... para establecer el desarrollo de cada una de las comunidades que representen. Pero me es interesante que el presupuesto que va a usar este alcalde nuevo lo hizo un alcalde saliente. No sé cuáles son los planes del alcalde saliente, tampoco sé cuáles son los planes del alcalde entrante. Ese será uno de los temas y uno de los retos que tendrán las salas capitulares para reformar o para ajustar al nuevo orden o al nuevo mandato. ¿Cuáles serán las inversiones que verdaderamente va a tener la ciudadanía o el pueblo en el plan de desarrollo del nuevo alcalde? En otro orden, hay un tema que no sé si tendrán los soportes, pero vamos a comentarlo. Bueno, ustedes saben que a raíz de las suspendidas elecciones de febrero hubo una información que recogía tanto a un técnico como a un coronel de la policía activo que fue asignado apenas dos meses atrás o dos meses antes a la custodia o lo que era la seguridad del candidato Luis Abinader. Pues en una entrevista con Edith Feble, el coronel, y eso lo recogieron todos los medios, antes de ayer, ayer, y ya se tiene que el coronel y sus abogados han sometido una solicitud de sanción y de investigación y posterior sanción a cinco fiscales adjuntos que fueron los que allanaron su casa a las tres de la mañana totalmente de provisto de horario, es decir, que empieza a las seis de la mañana a seis de la tarde la oportunidad de ejecutar una orden de allanamiento, en excepción si fuera en caso de infragante delito y en una persecución activa que alguien entre a una casa y la autoridad también entre detrás de ese alguien. Totalmente distinto a lo que estamos refiriendo. Este coronel que da las declaraciones a Edith Feble establece que se hizo con una intención marcada de crear un expediente en su contra y a la vez afectar al candidato opositor Luis Abinader. De hecho, el país pudo ver cómo se desenvolvió la policía prácticamente dando respuesta como si tuvieran un caso resuelto en una rueda de prensa y que tuvieran los candidatos o los culpables de ese supuesto de esa supuesta trama de hacer abortar unas elecciones. Obviamente que nunca apareció el coronel referido en la llamada como una indicación del técnico que estaba haciendo un levantamiento y decía aquí están intentando introducirle un software diferente al que tenemos nosotros para dislocar o para infectar las máquinas. En la llamada se escucha que lo que está haciendo el técnico es denunciando porque él desconocía que ya no estaba en el área de investigación el coronel sino que estaba en la calle con un candidato a la presidencia pero le está dando la información porque ellos dos siempre se comunicaban cuando estaba requerida una investigación de declaro y la policía. entonces él lo único que tenía era a mano y da la información al coronel el coronel no da mucho no habla mucho porque sabe lo que está manejando y ya el coronel sale a la luz pública y dice de la forma abusiva que fue tratado y de qué forma le fue implementando un expediente que es a las 3 de la mañana que su hija lo llama y es a partir de ahí que él se pone chivo como decimos en un buen dominicano mosca y hasta llega a la jefatura haciéndole creer el jefe que él desconocía lo que estaba pasando eso para nosotros es verdaderamente un abuso y esas y esas fórmulas que se hacen en expediente ya yo lo había advertido lo que no podría pasar a los dominicanos porque este muchacho que está en la procuraduría tiene un grupito de fiscales adjuntos generales llevados por él nombrados en el 2018 y que no necesitaban carrera porque son de los que él tiene la facultad para nombrar ese mismo grupito de 5 está sometido hoy por el coronel y sus abogados es decir que este país no soporta una gestión de tanto atropello de tanta torpeza como es la procuraduría general de la república y sobre todo teniendo en cuenta que en un estado social democrático y de derecho y desde que aquella vez tuvimos como fuimos testigo el país que hizo Jean Alain a Miriam Germain una juez de esa categoría a partir de ahí es chilata lo que se puede ver chilata pero la fuerza y el y el gran y Dios la fuerza de Dios logró destapar esa caja de Pandora y no se le fue fácil ni para la procuraduría con el coronel ni con el técnico y miren lo que dice la OEA quien le recoge a ello la moral y sus honras vean busquen el video de Edith donde el coronel relata todo lo que ha pasado y como se ha hecho esa trama es burdo y penoso Francis el video está en el máster o sea si quieres me dijeron no ya terminó